Yo me veo misma como un producto. Entonces yo cuando misma me produzco hacia mí, es tengo que llegar a que todos volteen. ¿Quién es? O sea, esa es mi meta. Llegó la mascota de la compañía. O sea, cuando llega, si es claro, si es, no sé, Disney en la fiesta es un Winnie Boo, llegó la novia Winnie Boo. O sea, es así. Esa es tu meta siempre. Claro, o sea, más el color, la ropa, todo que encaje. Ese siempre ha sido mi meta llegar y es lo que me ha hecho que hagan que quieran más de mí. Hemos llegado a Santa Mónica Boulevard, aquí en Los Ángeles, para encontrarnos con una influencer peruana que puede decir, yo la hice. Yosetti Hurtado nos va a recibir aquí, en la tienda Pixi, una de las primeras marcas que la apoyó cuando todo este sueño empezaba. Acompáñenme en un capítulo más de Yo la hice. Yo la hice. Yosetti Hurtado nos va a recibir aquí, en la tienda Pixi, una de las primeras marcas que la apoyó cuando todo este sueño empezaba a recibir aquí. Ahí está, el tío Juan Pablo, el tío Juan Pablo está. Ay, qué belleza. Te voy a presentar a todo el equipo. Aquí de Pixi. De Pixi, ven. Este es mi segundo hogar, este es mi hogar. Ven, 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 ven. Chicos, pasen. Cosito. Primero tenemos a mi hermanita Genesis. ¿Cómo estás? Qué gusto. Yo soy Genesis. Y somos la familia de Pixi. Tenemos aquí a Cody. Hola, Cody. Hello. ¿Cómo estás? Hola. Y hola. Todo el equipo. Y es todo mi equipo de Pixi, que siempre, cuando quiero recibir a todos mis invitados, con mucho amor, con mucho cariño. Esta es mi primera casa, una de las primeras casas que me dio la gran oportunidad. Y es el día de hoy. Somos un gran equipo. Ya veo. Siempre aquí para recibirlos con mucho amor. A ver, Yoseti, cuéntame. ¿Cuándo llegaste acá a Estados Unidos? Bueno, yo soy residente ya hace como 14 años. Ok. Pero en esta última etapa de influencer, son ya 6, 7 años que estoy acá. Hace años y medio. Ok. ¿Y por qué te viniste? Yo primero vine hace tiempo entre lo que hacía novelas con Michelle Alexander. Ajá. Yo venía, siempre he venido para educarme un poco, que es talleres. He hecho 5 años en New York Film Academy. Y hice 3 años de una técnica que se llama Meissner. Ok. Y en esa época, hace años, cuando yo intenté, la verdad que es un camino tan largo y se gasta tanto dinero por las audiciones, la renta y vivir. Y en esa época, las redes sociales no eran lo que es hoy. Correcto. Entonces, yo dije... ¿Tú crees que estudiaste esos talleres son de actuación? Sí, sí, sí. Ok. En New York Film Academy, los 5 años, era más que todo, hay de todo un poco. Tienes edición, filmación, casting, teleprompter, Shakespeare, un poco de Meissner, impro, todo. Y yo creo que al final, todo eso a mí me ayudó para hacer el trabajo igual que yo hago hoy. Y después me incliné mucho más para una técnica que se llama Meissner, que es básicamente lo que a mucha gente le cuesta, ser uno mismo. La gente quiere... hay gente que quiere ser actor y quieren hacer de muchas personas. Y esta técnica se basaba en cómo pretendes ser más otras personas cuando no puedes ni siquiera ser tú mismo. Cuando yo regresé aquí, porque como soy residente tengo que estar en ese país también, cuando regresé para hacer una de esas técnicas, me di cuenta de que las redes sociales ya habían crecido. Y yo siempre me conectaba con mis seguidores, pero ya me estoy alistando, voy a ir a clases, cosas así, compartiendo. Y una amiga me dijo, ¿tú qué ves? ¿Cómo tienes alcance? ¿Cómo conversas con ellos? Yo siempre he sido un libro abierto con mis seguidores y les muestro un poco, les he mostrado la situación en la que yo siempre he estado. Cuando he dormido en muebles, he tenido un pedacito en un dormitorio, en el baño, empezaba maquillándome. Entonces siempre les he mostrado como el proceso de todo. ¿Pero por qué dormías en muebles? Ah, porque al comienzo, primero, no tenía bien claro cómo iba a ser y me quedaba en la casa de un amigo y primero estaba en el mueble. Y mi amiga decía, cinco meses primero. Entonces, vas tanteando, pues imagínate, no vas a rentar todo un departamento y todo y no tienes un gran plan. Y mi amiga me dice, debería ser influencer, debería, la haría linda. Y yo en ese tiempo tenía mi cabello oscuro y no tenía botox ni peelers ni nada de eso. Pero yo siempre soy como que a eso voy. Gracias a esta técnica, yo he aprendido a preguntarme. O sea, de verdad, me gusta, me llama la atención. A mí me gusta lo desconocido, lo nuevo, lo que me emocione. Me aburro rápido. Por ejemplo, yo me moría por estar en una serie y actuar o algo. Pero de ahí me di cuenta como con dos, con tres, que más o menos era como que un poquito de casi lo mismo. Y me gustó, es como que ya, ya la logré, ya la hice, ya la hice, ya hice eso. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! Yo creo que me salió realmente. Yo creo que me salió un pequeño paso. Eso es todo. ¡Todo bien! ¡Todo bien! Hay convenciones de belleza donde están todas las marcas y ahí es donde tú te puedes acercar en cada, como decir, stand. ¡Stand! En cada stand y presentarte. Siempre me ha gustado la moda, arreglarme. Me fui, ¿no? Bonita, me siento bien puestecita. Pero me acuerdo, nunca me voy a olvidar, la pregunta clásica que uno se lo hace, que se hace, ¿no? Es, ¿cuándo la voy a hacer? ¿Cuánto demora el éxito? O sea, ¿cuánto? Y yo soy, como te digo, realista, porque yo ya había venido y ya había probado y me di cuenta, dije, no, sacando mis cálculos, la renta, el carro, la comida. Me va a salir carísimo. Claro, exacto. O sea, ¿ya cuándo empiezo a producir? ¿Cuánto es lo más rápido que se puede hacer esto? Este país es muy agresivo porque si no, te come. Ok. Te come. Al menos eso es algo que nadie me puede discutir porque el día de hoy lo estoy probando. Y vine con esa seguridad. Sin importar lo que el resto piense, diga, lo muy sabe, lo todo. Tú tienes que confiar en tu visión, ¿me entiendes? Entonces, yo cuando fui, nunca voy a olvidar, estaba así viendo y pasaron dos cosas. Y yo digo cosas porque eran dos influencers con el pelo de acá, estaban unas pelucas así rosadas y llenas de brillo y un montón de chiquitas siguiéndolas. Y yo vi y dije, eso tengo que hacer yo. Ok. ¿Y eso fue aquí en Los Ángeles? Sí, porque después había, claro, cuando fui a la convención, porque veía toda esta locura, ¿no? Entonces, yo sí sabía que era, es que esto es Los Ángeles, pues esto es Hollywood. Es glamour al final, es esto, es, ¿no? Y dije, eso. Obviamente, nunca me ha gustado copiar algo. Siempre comienes tilos. Son referencias. Pero a eso iba. O sea, yo no puedo hacer algo como muy, como sencillo, más como de, en inglés, como de tone it down. O sea, no puede ser como básico o algo. No porque tenga algo mal, sino que el camino sería muy largo. Si no lo resaltas. Y yo no tengo ni el tiempo, ni el dinero, no tenía ni el tiempo, ni dinero, no, para ponerme aquí, estar experimentando y pase el siguiente mes y las rentas son carísimas. Y yo dije, no, manos a la obra. Ok. Si se dan cuenta, aquí atrás, aquí está el aro, que es el ring light que me regaló Jessy por Navidad, que ha sido una escalera grande para mí, ya que si ven videos anteriores, yo estaba haciendo videos en el baño y con una luz chiquita. Y me acuerdo que en la pared, bueno, no tengo estudio, que es lo más limpio que se puede hacer en la pared blanca. Entonces, parada, parada en mi pared, ponía mi aro de luz y la mesa, no, iba recogiendo un lápiz, no, me hacía y otra vez dejar el lápiz y así, no, parada, no, con el celular nada más, ¿no? Claro, y tú misma te editabas. Claro, en el celular, pero todo así, ponía todo rapidito, hermano, o sea, no había nada, no había intención, todo rapidito, así. Me di cuenta como en las luces, ¿no? Con ciertas luces, me veían todos los poros, parecía un payaso en algunas cosas. O sea, un desastre, pero si se ve bonito en persona. Pixi es una compañía que da su apoyo a influencers pequeñitos o grandes. No le importa. A ellos no les importa. Ellos son una compañía familiar y desde el día uno hasta el día dos se han comportado como familia. Lo que sí que me hace igual diferente a todos es la camiseta que yo pongo y el profesionalismo que yo le pongo a todas las marcas con las que yo trabajo el día de hoy, ¿no? Al yo tener este apoyo, pues, ¿no? Que me enviaban al comienzo, por lo menos pagas tu derecho de piso, te envían las cosas gratis, es tipo tu cheque y así todo, hasta que vayas, ¿no? Creciendo. Va creciendo. Pero de ahí como tienes tantas vistas y tantos likes y apoyos, hay algunas pequeñas compañías que empiezan a pagarte por la policía. No les importa tanto que sea tan guau. Y con eso fui implementando de a poquitos. De ahí me mudé a un departamento de un dormitorio, después de dos, porque necesitaba crear un espacio que... Como tu estudio. Yo lo veía como un estudio, pero eso demoró un buen rato hasta que compras y vas pagando, te vas comprando la cámara, una laptop nueva o no, los softbox. O sea, ya te estabas convirtiendo en influencer. Claro. Ya te estabas convirtiendo en influencer. Al cambiar eso, ya todo, ya tu contenido mejora. Claro. Te perfeccionas. Claro. Y muchas horas también es... Yo aprendí básico de edición en New York Film Academy, pero ya después vas viendo videos de YouTube, los vas poniendo en práctica, te demoras mil horas. O sea, detrás de todo esto hay mucha disciplina. En nuestro país tenemos la bendición de que tenemos todo un equipo para hacer las redes. Tienes el styling, tienes la que te peina, la que te maquilla, el que te edita. O sea, acá no hay nada. Acá yo soy todo. Y acá es carísima, además. Claro, no. Nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo. Entonces, acá yo misma, yo decido que me pongo en cualquier de mis producciones, que me pongo, me maquillo, me peino, filmo, me tomo mi foto, le edito la foto, el video, todo, subo, mis redes, todo, contesto, email. Yo soy todo. Hola, soy la videógrafa de Yosetti. Hola, soy la styling de Yosetti. Soy Yosetti, del Departamento de Luz. Hola, soy la editora de videos de Yosetti. Y yo tengo que asegurarme que Yosetti no pase hambre. Hola, soy la peinadora de Yosetti. Hola, soy la maquilladora de Yosetti. Hola, soy Yosetti y gracias por venir a mi canal. Esto es bien cansado, ¿ah? Yo me veo misma como un producto. Entonces, yo cuando misma me produzco hacia mí, es, tengo que llegar a que todos volteen. ¿Quién es? O sea, esa es mi meta. Vamos a ver. Llegó la mascota de la compañía. O sea, que se ve. O sea, cuando llega, si es claro, si es, no sé, Disney en la fiesta es Winnie Boo, llegó la novia Winnie Boo. O sea, es así. Ese es tu meta siempre. Ese es siempre, claro. O sea, más el color, la ropa, todo que encaje. O sea, ese siempre ha sido mi meta llegar. Y es lo que me ha hecho que hagan que quieran más de mí. Bienvenidos a Times Square. Bienvenidos a Times Square. Estamos tan emocionadas. Con frío, pero aquí estamos. Súper emocionadas. ¡Mira qué vecindas! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan emocionada! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¿Puedo tomar todos ellos aquí? ¿Cuántas marcas tienes que trabajan contigo? Como 60 marcas. ¡Oh, Dios mío! ¿60 marcas? Me ves posteando todo el día como 4. ¿60 marcas? Es que todo... Ese es otro como... que yo empecé a descubrir. Por ejemplo, cuando yo empecé con el maquillaje, yo decía yo no voy a ser una chica más que enseñe cómo ponerse un labial. Hay mil personas. Entonces, yo opté por ofrecerte el look completo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, me entregan una paleta o maquillajes rosados con florcitas y rositas y cositas. Pues me pon... Ahí es donde viene mi creatividad. Lo voy a usar como una peluca rosa con el auge rosa, una así, con... Entonces, la primera vez yo invertía. Me compré mi primera peluca. Pero de ahí ese video se lo enviaba a una empresa de pelucas. Y decía, mira, y estos son mis números, esto es lo que yo hago. ¿Te gusta? ¡Guau! Toma tu peluca. Toma tu peluca. Toma tu peluca. Entonces, ahí yo mataba mil pájaros de un tiro. Hacía el video del maquillaje y aparte hago videos de la peluca. Yo cuando enciende lo mismo con la ropa. Ay, me gusta esta ropita. O sea, me pongo, me etiquetas, me mandas. Me encantaría trabajar con ustedes y no sé cuál. Toma tu ropa. Toma la ropa. Toma la ropa. Entonces, ya terminé el look porque ahora estoy vestida. Y ahora salgo a la calle, hago el video de la ropa. Claro. Y así unes los zapatos. Entonces, yo siempre, por eso que me ves como, o me ven fotos como cerca y de ahí viene el video de la ropa y se le unen los zapatos. Y así yo. Vas sumando. Yo soy una clara. Entonces, yo soy como un lifestyle de todo. Entonces, un look entero. Yo te vendo el look entero de acuerdo a lo que hay. Con Disney pasa igual, ¿no? Entonces, está la empresa de las mochilas, está la empresa del maquillaje cuando hacen con Disney porque cuando hay estas empresas que trabajan con Disney, ellos tienen que mandar una lista de los influencers que sean para ese mercado de lo que yo hago. Yo hago mucha fantasía, por decir así. Claro, claro, claro. Y todas estas marcas que he mencionado, ¿todas te pagan? Todas, claro. Ya haces el turno así, todas. ¿Todas te pagan? Sí, claro. O sea, ya no trabajas con cáncer. No, el Rolls Royce todavía no, no, pero. Pero pronto, pronto también va a caer el Rolls Royce. Así va a ser. ¿Qué significó para ti ahora que mencionaste comprarte el Rolls Royce? Porque imagino que eso es algo también para ti de haber sido algo importante. Sí, o sea, son bastantes cosas, bastantes sentimientos. Vendí mi carro anterior y lo di en parte de pago. Las personas que viven en este país no me van a dejar mentir. Acá, sin un crédito. No existes. No existes, sí. Y es un trabajo también hacerlo del crédito. Y es de a poquito. Es un trabajito de hormiga, ¿no? Primero tienes un carro pequeño, muestras que lo puedes pagar. De ahí aplicas para que te extiendan un poco más y así. Y he hecho mi tarea al pie de la letra. Me he privado de muchas cosas. Yo, en general, no soy como farguera ni cosas así. Vivo una vida bastante ordenada. Y yo digo, prefiero no hacer esto o no salir de restaurante y todo. Y lo guardo para pagar mi carro. Siempre ha sido así porque es mi herramienta de trabajo. Algo que me ayuda mucho porque yo estoy consciente que esto es parte de esa fantasía de Hollywood. De vender, de llegar a pared. La imagen. La ropa, claro. Entonces, llegas y el carro y el... Y todo como que quiero... Y pasa eso. Ahí está esta histeria colectiva de que quieren. Yo quiero ser su amiga. Oye, que reje, no sé cuánto. Y es así. Es así. Yo estoy bien consciente de que es así. Y yo estoy dispuesta a... A entrar a ese juego. A entrar a ese juego. Pero estoy bien clara y con mis pies bien en la tierra. Que de ahí se acaba el personaje. Voy a mi casa, mi familia, mis perritos, mi vida. Es, ¿no? O sea, más bien yo ya estoy pensando, yo quiero sacar para ir a la casa para editar todo el material, ¿no? Para que salga mañana. ¿Y con qué famosos te codeas? Así que tú digas... He conocido de... Bueno, me llevó una revista que se llama Flounce Magazine. Y estuvimos con Jessica Alba, con Becky G. Ya a Becky G la conozco dos veces. La he conocido súper linda, súper... Gente bien humilde. He conocido de lejos a una de las Kardashian. Y me sentí un elefante. ¿Por qué? Porque la mujer... Primero que es un avatar. Es grande. Una avatar. Chloe. Era grandísima. Y mi... O sea, mis dedos son sus brazos, ¿no? O sea, flaquísima, flaquísima. Cuando crees que por ahí, ya tengo el botox y estoy llegando. Como que no. Cuando descubrí que con las pelucas podía transformarme en quien yo quisiera y podía explorar diferentes tipos de personas, quería un poco más. Y aquí aprendí mi pasión por la prótesis. No puedo creer que ahora sepa manejar prótesis y caracterización. Y más las herramientas que tengo de actuación, pues puedo convertirme en el personaje que yo quiera. Ya sea en el Grinch. En mis villanas favoritas. Es un talento que siempre he tenido. Hasta luego, por favor, no ríos. Lo uso en el nombre de los miserables, malditos y depresados. En las princesas. Como lo mencionaron en un programa, yo sé a ti, todavía no es influencer de grandes marcas como Hugo, Chilubutón y todo. Y han pasado dos semanas y mañana voy a hacer mi primer, vamos a hacer mi primer trabajo de influencer con Balmain. Wow. Entonces, y ahí la semana pasada tan solo éramos como clientas que nos invitaban a cenas privadas y cosas así. Antes decían, no, todavía no las visten. Bueno, a partir de mañana ya nos están vistiendo. Wow. Entonces, mi sueño, sí, llegar a la semana de Fashion Week en Francia. Y que la gente diga, wow, ahí está Giosetti. Ahí está, claro. Pero, o sea, de lo mismo rubro de esto, pero con cada vez cosas, marcas más grandes. Más grandes. ¿No? Acompáñenos a una tarde con Balmain. Ven a nos acompañar en un día en Balmain. ¡Muchas! Ya estamos aquí con Génesis. Y yo quería preguntarte, ¿qué consejo le das a ella que está ya entrando de lleno al mundo este de los influencers? A esas alturas yo creo que ya no tengo que darle tanto un consejo porque ella lo entendió muy bien. Han sido unos tres años de que ella ha sido como una esponjita. Lo ha absorbido todo rápido y ha demostrado su pasión, que ella quiere esto, ¿no? Entonces, que siga por la misma línea y ella se ha dado cuenta que con verdadera disciplina, lucha, dedicación, se puede lograr todo, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son los principales consejos que recibes de tu hermana? Estar a tiempo, disciplina, ser responsable. Mucho he aprendido de ella y soy muy agradecida porque, mira, a mis 23 años y ahora pronto 24, trabajo tal cual como ella y me va súper, súper bien. ¿Qué te gusta de ser influencer? ¿Qué es lo que más te gusta? Todo. 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 Comenzando que yo hago lo que me encanta, que es uno como crear, me encanta ser creativa, me encanta, amo el maquillaje, amo la fotografía, amo tomar video. Justamente le estaba diciendo a Juan Pablo que me encanta hacer todo lo que él también hace, a editar, ver la parte de cuando yo lo posteo, a conectarme con la gente, ir a eventos también. Y todo es como un gran círculo lleno de amor, me encanta mucho todo lo que hago. Es eso, es entregarte de lleno a algo, confiando que el resultado va a ser positivo y ganador. Y cuando yo creo que mientras más esfuerzo le pones, de ahí dices valió la pena, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Luis. Ok, Luis, ¿con quién era? No, Luis. 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 Luis con Z. Por eso, Luis. No, es Luis, lo está diciendo con S y es con Z. Eso dije, Luis. No, Luis. Luis. A ver, repite, ¿lu? Lu. Is. Is. Luis. 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 Ah. Luis, ¿luis qué? Sousa. Sousa, ok. Luis Sousa, con S. ¿Nunca con Z? Luis es con Z, Sousa es con S. Sousa. 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 No, Sousa. Muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirnos tu corazón. Te tengo algo, te tengo algo. Coli. A ver. Por favor, te tengo algo para ti, con mucho cariño. Ay, qué linda, muchas gracias. ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Un carro, no, mentira. A ver. Un carro, un Rolls Royce. Un Rolls Royce. Aquí tienes el tónico. A ver, cuéntame qué es. Este es el tónico clásico de Pixi. Ya. Que es para después de que te laves el rostro. Y acá tiene tu nombre, que es Matías. Oh, está mi nombre. Y uno con el programa que hice yo la hice. Ay, qué hermosa. Gracias, mi reina. Gracias, de verdad. Para que un poquito de mi trabajo te lo lleves con mucho cariño. Mira, Juan Pablo. Hermoso. Hermoso. Hermoso con el tronco. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Giosetti, lo máximo. Porque tú también lo vas a echar acá. Eso. Todo. Vamos. Giosetti Hurtado es la prueba que cuando uno persevera y sueña en grande, las cosas llegan en grande también. No se olviden de suscribirse a mi canal, Matías Brivio Oficial, y a este lindo programa, ¡Yo la hice! Cuando tú llegas, estás buscando dónde agarrarte. Sí. Te agarra de lo que sea. Vienes con galas. Con ideas. Sin dinero. Sin dinero.